¿Qué tal amigos? No se pueden perder por primera vez en la historia de Original Banda Limón. Vamos a estar en el Auditorio Nacional este 4 de marzo a partir de las 8 de la noche. Ya están los boletos a la venta en Ticketmaster presentando un show totalmente original. Y en las taquillas del Auditorio Nacional, así que no se lo pierdan este 4 de marzo a las 8 de la noche en la Original Banda Limón. Los esperamos.